A rato me ofreces amor, a rato, pues no quieres ataduras, ni problemas, ni contratos, a rato me ofreces amor, a rato te gustan las aventuras. Como a todos novato y me dices que el amor a tiempo entero siempre deja cicatrices y se olvidan los que quiero y me juras te rezarán todas horas, no te sabe otra lesura, si es que a diario te enamoras. Tu respeta, el amor que ayer te di, hoy mi agenda está completa. Y no hay ratos para ti. Y no hay ratos para ti. A rato te gustan las travesuras, como a todos los novato, a rato. Y no hay ratos para ti.